Steppenwolf, villano principal, principal de la Liga de la Justicia que ha sido el centro de muchas críticas ¿Qué tal amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal, foro abierto donde platicamos acerca de cine, cómics, videojuegos, superhéroes, anime, manga, cultura pop en general Los saluda su amigo Ken Jim152 y ya estamos aquí más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto Pues bueno, la Liga de la Justicia ya se estrenó, algunos la amamos, algunos más la odiamos, pero coincidimos en que la película es muy buena Como buen fanático de DC Comics o como el DC Lieber que soy y a todas las cintas de DC Comics les dedico un análisis un poco más profundo Porque tienen tela de donde cortar, me gustaría que a veces todas las películas de Marvel me podrían arrojar un análisis Cabe mencionar que si he hecho películas donde he analizado aspectos bastante curiosos de Marvel como Guardianes de la Galaxia 2 Y como La Última de Thor Ragnarok que si tienen por ahí algunos destellos de material que vale la pena observar Aquí siendo DC Comics dirigida por Christopher Nolan como productor y siendo llevada la pantalla grande por Zack Snyder Que es un director bastante pretencioso, pues por lo general tenemos mucho material de donde cortar Pero bueno, en la Liga de la Justicia se criticó mucho la figura de Steppenwolf principalmente por dos puntos El primero es que es un villano CGI generado por computadora y el segundo que es un villano unidimensional Pues bueno, empecemos con lo del CGI, efectivamente Steppenwolf es un villano generado por computadora Sin embargo, la animación del personaje no es mala, es bastante buena Hay acercamientos, hay close ups a su rostro donde puedes ver cada arruga del rostro que él tiene A pesar de que el personaje originalmente no está representado así en los cómics Sin embargo entiendo la dirección que Zack Snyder quería llevar tratando de mostrar lo que se venía con Darkseid Digo lo que se venía porque hasta ahorita no hay una secuela confirmada Pero está perfectamente bien animado, los ojos del personaje tienen reflejo, tienen pupila, tienen brillo Sus movimientos son movimientos naturales y aquí hay algo que quiero mencionar En la mayoría de los villanos CGI o generados por computadoras En el encuentro que tienen con los personajes heroicos, en este caso los superhéroes Estos, los superhéroes, también son generados por computadora Si tú ves películas como Hellboy o películas como Los Vengadores en algunos momentos Te puedes percatar que el personaje heroico que está peleando con el villano no es el actor Y que este personaje también fue indecido por computadora Algunos ejemplos del lado de DC Comics es por ejemplo esta genial escena de Superman Returns Donde Superman está rescatando al avión Muchas escenas si son de Brandon Rout personificando a Superman En muchas otras principalmente cuando le está cargando el avión al final de la cinta Brandon Rout es insertado por computadora En la Liga de la Justicia eso no ocurre En todas las escenas principalmente en el tercer acto Que tiene que ver en el enfrentamiento con Steppenwolf Son los actores los que están haciendo una coreografía Con un actor que me imagino le capturaron su movimiento Para después llevarlo a caracterizar a Steppenwolf Muy similar a lo que hizo Zack Snyder en Man of Steel Con esta pelea de Faora y el otro kryptoniano en Smallville Entonces eso te da la posibilidad de que los enfrentamientos físicos sean más orgánicos Eso que quiere decir que sean más reales Entonces la queja del CGI Yo si creo que viene mucho del trabajo que nos presentó Josh Whedon en sus paisajes Y que de repente justificándose en eso Algunas personas lo quieren hacer extensivo al villano principal Cosa en la que no estoy muy de acuerdo Continuando con Steppenwolf Muchos nos dicen que el villano es muy unidimensional ¿Qué es unidimensional? Un personaje unidimensional quiere decir que no tiene capas Al tener capas me refiero como un pastel Si ustedes ven un pastel Tienen la crema chantilly hasta arriba Tienen aquí el pan En medio la fruta Y luego las tres leches Que es lechera y no sé qué otras cosas Y todo eso hace que el papel tenga distintos sabores Cuando tú hablas de un personaje unidimensional en la literatura o en el cine Es un personaje que te da única y exclusivamente un sabor Los personajes unidimensionales no tienen nada de mal Puedo recordar por ejemplo en este momento a Terminator Al robot Son personajes que por su programación y su objetivo Que es matar a John Connor Tienen única y exclusivamente una capa La cual se vende durante toda la película Y eso no los hace mal los villanos De hecho el Terminator es uno de los personajes más memorables en el cine de acción Alien El xenomorfo El alien es un personaje completamente unidimensional El objetivo ya te lo dijeron en la cinta Es ser el asesino perfecto Que no tiene sentimientos, no tiene ideas, no tiene nada Lo único que quiere hacer es comerte y matarte Y aún así es uno de los personajes y villanos más interesantes en el mundo del cine Entonces no encuentro para empezar el porqué de la queja De que un villano sea unidimensional Cuando ya hemos tenido villanos memorables en el cine Que son únicas y exclusivamente de una capa Ahora el caso de Steppenwolf no es ese El personaje conforme va avanzando la cinta Nos muestra bastantes perspectivas y comportamientos Que él tiene que van más allá de solamente conquistar la tierra Empecemos paso por paso Cuando Steppenwolf se nos presenta como personaje Es con este genial enfrentamiento contra las amazonas Y cuando las amazonas le van a dar ya una batalla memorable Él decide escaparles Es decir, no tiene la necesidad de demostrar su poderío con ellas No porque sea un cobarde Sino porque él cree que al final Él va a ganar Eso es muy interesante de Steppenwolf Él jamás duda en ningún momento dentro de la cinta Que él va a lograr componer a las tres cajas madres Y al final va a lograr destruir la tierra Aguas con eso, es muy diferente con Loki Steppenwolf viene a destruir la tierra No viene a conquistarla Porque al fin y al cabo Todos los humanos Los que a él le parezcan meritorios Van a ser transformados en parademons ¿Qué son los parademons? Estos insectos voladores que hicimos durante la cinta Pero bueno Antes de salir de Temiskira De la isla paraíso Steppenwolf voltea y le dice a la reina ¿Por qué peleas conmigo? Le dice No pelees conmigo No tiene caso Vas a perder Y de todos modos cuando esta batalla se termine Tú me vas a amar Y no nada más tú Sino todas las amazonas Ahí cambia su posición con respecto a los humanos y las amazonas A las amazonas les tiene un plan aparte Y pareciera que este plan es Convertirlas en su área impersonal Muy a diferencia de las mujeres humanas Por sus capacidades guerreras Las amazonas le gustan a Steppenwolf Para hacerla a sus esposas Y obviamente lo que esto conlleva Entonces para mí cuando vi esa escena No la entendí al principio Cabe mencionar que yo vi Justice League ya cuatro veces Pero por ahí de la segunda Me quedé impactado Bueno no impactado Pero por lo menos dije Wow Es un tipo que por lo menos Necesidades físicas tiene Como les mencioné anteriormente A Steppenwolf No le urge Conquistar la tierra Él sabe Que va a lograr destruir el planeta Tarde o temprano Y eso le permite Que él le dé El tiempo necesario A enfrentarse Con la Liga de la Justicia O de Justice League Que es el grupo de Héroes que nos pretende vender esta cinta Inclusive cuando se están peleando Debajo de la bahía de Gotham Debajo de la bahía de Ciudad Gótica Él les dice Pues ya me divertí Pero no dejan de ser Una simple distracción Y tiene con su plan Ahí precisamente En ese momento Es donde se confirma La versión de su gusto Por las Amazonas Cuando llega Esta Gal Gadot A enfrentarse con él Él dice Amazona Déjenmela Aquí yo la domino Y muy probablemente Si lo hubiera ganado Se lo hubiera llevado Y se confirma el punto De que al señor Le gustan las Amazonas Esto por ahí puede ser Un easter egg O unos glimpses A la serie de los super amigos De Super Friends Donde se dice Que Darkseid Siendo el villano Que es siempre Estaba enamorado De la Mujer Maravilla Y que a él le gustaría Que la Mujer Maravilla Fuera su esposa Y bueno Déjenme decirles Que a lo mejor Este gusto por las Amazonas De Darkseid Haya podido haber sido enseñado Por parte de su tío Que es Steppenwolf A pesar de que el personaje De Steppenwolf Su objetivo primario Sea única Y exclusivamente Destruir el planeta Tierra Él disfruta Del sufrimiento De las personas Cuando tiene a todo Este personal De Star Labs Ya reunido Para tratar de saber Donde es que se tiene Escondida La tercera caja madre Él los tortura Algunos Y mata a otros Es decir Él se da el tiempo De encontrarle el gusto Al sufrimiento De las personas A las que va a destruir Cuando interroga A la Parece que es una mujer A la primer científica De Star Labs Y esta le dice Que tenemos familias Automáticamente la mata Dice Ay X con tu comentario Luego interroga A la persona de intendencia El que era encargado De limpiar Y le dice lo mismo Y él dice Bueno ¿Y por qué todo el mundo Me dice lo mismo? Y lo avienta a un lado Para después Ya sea Matarlo Pero cuando encuentra Al papá De 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 Victor Stone El profesor Xyla Si no me Si no me equivoco A él Le reconoce Que tiene cierto nivel De espíritu Y es a él Al que decide Que va a Torturar Independientemente De que sepa Donde está la caja O no O independientemente De que le vaya a decir Donde está la caja O no Él Le va a dedicar tiempo A torturarlo Enfrente de los paradigmas Enfrente de los demás Si no es que llega Cyborg Y el equipo A rescatarlo En ese momento Y bueno Al final De 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 la De la película Cuando vemos Que La liga de la justicia Se enfrenta A este personaje Steppenwolf Separa Separa a Cyborg De las tres cajas Madres Diciéndole Que él no es Digno De tocar a la unidad O tocar a madre Digo creo que por ahí Hay una subtrama Pero bueno Tratamos de entender El por qué lo dice Es que él Reconoce al final De la cinta Que él es Única y exclusivamente El chofer El que transporta Al verdadero villano De la película Y es ahí Donde insisto El crítico normal No se da cuenta Y no sabe diferenciar Realmente Quién es el enemigo A vencer El enemigo a vencer Jamás fue Steppenwolf Steppenwolf tenía Una muy clara misión Que era poner Las cajas madres juntas Sino el enemigo a vencer Era Que estas cajas madres No detonaran La destrucción Del planeta tierra Y es ahí Donde Steppenwolf Muestra una capa Más de lo que es Como personaje Él se da cuenta De que a pesar De que logre Conquistar O destruir A este planeta Él es únicamente El mensajero Un obrero Un trabajador Más Pero que arriba De él Hay seres Más poderosos Y bueno Checando esos Pequeños puntos Quisiera saber O quisiera que Alguno de ustedes Me explicara Específicamente Por qué creen Que el personaje De Steppenwolf Es unidimensional Porque a mí En lo personal No me lo parece No se acerca Para nada Ni al xenomorfo De Alien Ni muchísimo menos A los Tis Porque es Tis Y el modelo De los robots De Terminator Y bueno Ustedes que piensan De Steppenwolf Creen que fue Un buen villano Creen que fue Un mal villano Creen que es Unidimensional Creen que no lo es Todos esos comentarios Aquí abajo En la caja de comentarios Que en James 152 Les envía un saludo Pidiéndoles Que por favor No dejen de geiquear Recuerden que si dejamos De geiquear No podríamos diferenciarse Entre lo que es Un villano Unidimensional Y uno que no lo es Hasta luego